Y como se baila, así mero como tú sabes Y al estilo único de su amigo, el triqueño de Oaxaca Y los saludos para todos los triquis Y al estilo único de su amigo, el triqueño de Oaxaca Mózalo primo Y no llevo prisa, voy despacio ¡Hey, hey! Y tenía que ser de Oaxaca ¡Hey, hey! ¡Hey, hey! Y al estilo único de su amigo, el triqueño de Oaxaca ¡Hey, hey! ¡Hey, hey! Y al estilo único de su amigo, el triqueño de Oaxaca ¡Hey, hey! Y al estilo único de su amigo, el triqueño de Oaxaca